Muy buenos días para todos, espero que estén super bien El día de hoy estoy comenzando este video desde muy temprano en la mañana Son ahora las 6 de la mañana Me levanté a las 5 y media porque el día de hoy vamos a acompañar a Jex hasta el aeropuerto Ya que hoy se va para México, entonces quise acompañarla porque ya sus padres se fueron para México Entonces ya que ella va con muchísimas maletas pues decidí acompañarla Entonces vamos a tomar ahora el metro, vamos a ir hasta la casa de Jex Que de hecho nunca he ido a la casa de Jex, es la primera vez que voy a ir a la casa de Jex No la conozco la verdad, entonces vamos a tomar el metro y luego vamos con ella Está haciendo frío chicos, en la madrugada es cuando más hace frío Ahora está todavía muy oscuro porque como les conté en invierno amanece muy tarde y anochece también muy tarde Los días duran muy poquito, la noche dura bastante Muchas personas me están mirando con este loco que está siendo levantado tan temprano Y grabando con una cámara por ahí en la calle Pero bueno, vamos a tomar el metro Necesito un cafecito para despertarme porque tengo mucho sueño Demasiado Aquí en el metro de Seúl, en algunas estaciones puedes encontrar esas máquinas dispensadoras de bebidas Pero también de bebidas calientes, pero no estoy seguro si en esta estación las vamos a encontrar Aquí tenemos un dispensador de comidas como de golosinas, de galletas Vamos a ver si encontramos el de bebidas calientes porque hay otro de bebidas frías No, al parecer no hay Es que como esta estación no es de las grandes, no es estación de transferencias, es una estación más bien de las normales Entonces por eso es que creo que no hay esta máquina dispensadora Pero de todas formas en la estación que sigue, que es una de las más grandes, que es Wangsimni Allí si vamos a encontrar muchas máquinas Porque allí debemos transferir a la línea 5 Que es donde vive Jax No sé si escuchan esta musiquita Chicos Bueno ya estamos aquí en Wangsimni, que es la estación que sigue chicos Y les quería mostrar algo Aquí en esta estación hay unas sillas que son especializadas Por ejemplo para madres con niños en brazos que son más bajitas Para los abuelos también así más bajitas Un poquito más alticas para las mujeres embarazadas Como de acuerdo a la necesidad de cada persona Esta es para una persona de pronto ya muy alta Y esto es para una persona normal O un borracho que dejó su botella O una persona que dejó pues esto Acá que no lo debe haber hecho Vamos a poner esto Y bueno vamos a encontrar nuestra maquinita Para sacar un cafecito Que lo necesito de verdad Si conocía Y miren Esta es la máquina que yo les dije Que es dispensadora de bebidas frías Hay sodas saborizadas Hay también estas bebidas Que son algunas vitaminas Estos son café también Pero estos son fríos Hay también agua Hay té Hay varias cosas Son muy económicos Únicamente cuesta un dólar Dos dólares Y tenemos nuestra máquina Dispensadora de bebidas calientes Uy que rico Este es café con leche Este es americano Este es sin leche No me gusta ese Este es igual de arriba Este es como un té caliente Pero creo que para despertarme Necesito un cafecito normal Vamos a pedir este de milk coffee Aquí tengo mil won coreanos Así es el billete Vamos a introducirlo por acá A ver Y vamos a tomar un milk coffee Creo que es Ah bueno Ahí bajo el vasito Uy ya salió Mírenlo Ya tenemos nuestro cafecito Ay que rico Ay me hacía mucha falta Para este sueño que se está haciendo Y para este frío también Bueno vamos a transferir Ah la línea 5 Porque ya se fue el otro tren Voy un poquito tarde Vamos a transferir en este momento A la línea 5 Que es la línea morada Donde vive Jax Pero vive muy cerca de acá Son como unas 3, 4 estaciones Desde acá No nos demoramos nada Creo que 10, 15 minutos Y ahora si vamos por fin A la casa de Jax Ya hemos salido Yo la verdad Lo tengo la más mínima idea Para donde voy Ya está amaneciendo Como pueden ver Aquí tengo un mapita Que me va a ayudar un poquito A ubicarme Ya Jax más o menos Me explicó Pero la verdad es que Por esta zona de Seúl Jamás Jamás había venido Pero me debo apurar un poquito Porque está un poco tarde ya Solo es sino ayudarle A bajar la maleta Espero que sea solo Una grandecita Aunque no creo Me conozco a Jax Es muy igualita a mí Hola Jax Hola Te nos vas Si Jamás me hayas invitado A tu casa En tantos años Jax ¿Qué es todo eso? Ah mira Jax Le puso hasta stickers Pues ni se pierde Jax ¿Te vas del todo para México? ¿Qué es todo? 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 Como toda la vida Mira todo Me llevo toda mi casa Y aparte acá Las bolsas Y aparte las compras Que hice en el aeropuerto Ahorita tengo que ir A recoger un montón de cosas Jax Pero yo no digo nada Porque yo también Me voy en una semana Y creo que me voy a llevar Casi lo mismo Dos maletas grandes Y una pequeña Bueno, estoy hablando mucho Pero saben que Él tiene más ropa que yo Sí, la verdad Yo les venía diciendo eso Que yo no puedo decir nada Porque somos iguales Porque igual También me voy por mucho tiempo Creo que vamos a regresar Casi en el mismo tiempo Yo voy para Colombia Como ya saben Pero vamos Creo que para México también Por eso hay que llevar Bastante ropita Bastantes cosas Para poder estar allá Un buen tiempo Y compartir con ustedes Grabarles mucho Wow, miren el amanecer Qué belleza Qué lindo Jax, te estás pidiendo Corea De la mejor manera Sí, debería despertarme A estas horas siempre Hasta ahora te estás dormiendo No sé, chiquitos Pero creo que en todos mis vuelos Siempre llevo camote Para ir al aeropuerto Hay muchísimas opciones Desde aquí de Seúl Porque el aeropuerto Como ustedes saben Las personas que aún no saben El aeropuerto no queda aquí mismo En Seúl Sino en una ciudad Que queda aquí al lado Que se llama Inchon El aeropuerto se llama Inchon International Airport Ahora vamos a tomar el bus Se puede tomar el metro Pero creo que con tantas maletas Que lleva Jax Va a ser un poco complicado Pues movernos dentro del metro Porque hay que transferir Hay que subir Bajar escalas Y bueno Entonces vamos a tomar la opción Del bus del aeropuerto Que nos puede llevar Pues desde varias zonas De la ciudad Hasta allá Aquí vamos a tomar una Que queda cerca De la estación Gunja Y pues nos va a llevar Directamente hasta allá Cuesta únicamente ¿Cuánto es? 10.000 won 10.000 won Ya cuesta 10.000 won Yo creo que ustedes Han visto en los viajes Que siempre he hecho Que tomo el bus Desde mi casa Desde la estación Wang Simni Pero a mí me cuesta 14.000 Ah También cambia Depende del lugar Dependiendo del lugar Yo creo que es porque Da una vuelta más larga No sé si este se demore más Pero esta es una muy buena opción Pasan desde muy temprano Desde las 4 y media De la mañana Hasta casi 9 de la noche Entonces es una muy buena opción Cuando llevan muchas maletas Porque los lleva Directo hasta allá Más cómodo ¡Mira! ¡Ay, mira! ¡Este soy yo! ¡Ah, con razón! ¡Y esa eres tú, así coreanista! ¡Caballeroso, Juan! ¡Mírenlo! Y aquí el chofer Viene, se baja Y te ayuda a subir las maletas Así ¡Me ayuda hasta con mis camotes! ¡Muy bonito! Todo es nuevo acá Sí, y no he visto los robots Sí, aquí están Pero creo que te tocas En la parte de adentro Espero que pase eso Por los gates ¡Migración! ¡Ah! Sí Y hemos llegado al final De este video Jex Espero que te vaya Súper bien ¡Mira dónde está parada! Yo sí decía Jex, ¿por qué está tan alta? ¡Muy bien! Hemos llegado al final De este video Espero les haya gustado mucho Pues el día Es una despedida Pero es como decimos Como decimos nosotros No es un adiós Sino un hasta luego Pues sí, chicos Esta vez Jex se tiene que ir antes Para México Pero como ya les hemos dicho En varios videos En las transmisiones en vivo Nos vamos a ver por allá En Colombia En enero Y obviamente también en México Vamos a estar por allá también Entonces Jex Espero ser eterno No estar sin ti ¡Ah! Sí, Jex Teníamos que haber grabado mucho Pero aprovechamos estos últimos días Para grabar bastante ¿Cierto? Y el día de hoy Jex también estuvo grabando Un video para su canal El video del viaje de ella Desde aquí Desde Corea hasta México Para que vayan Y lo miren también Porque yo creo que Ah, bueno Todavía no va a estar subido Creo Todavía no Todavía no Entonces de sorpresa Tienen que ir a verlo Y pues nada El canal de Jex está en la parte de abajo También mis demás redes sociales Acá denos muchos likes Muchos comentarios También nos encanta leerlos Suscríbanse a este canal Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos Jex En México ¿En México o en Colombia? En Colombia En cualquier parte del mundo Nos vemos muy pronto ¡Chao! ¡Chao, Jex! ¡Adiós! ¡Cuídate! Juiciosa Por la sombrita Pórtate bien Jex ¡Chao, Jex! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!